Wey, sí, o sea, entiendo que tenemos que hacerlo, grabar y cumplir, pero, o sea, te juro que sí fue un día como muy cansado, o sea, te juro que en verdad no tengo ganas ni de contestar a un mensaje, quisiera poder acostarme, dormir o ver un capítulo de Voyag Horseman, o sea, sí, sí, sí estoy mal, estoy desgastado. Hey tú, sí, tú, tú, el idiota que le dio click a este video, déjame preguntarte algo, ¿acaso te has topado con el enorme conflicto de no poder abrir una botella de taparrosca? Ya sabes, ese clásico empaque de refresco con ficha, claro que sí, a cualquiera se le ha complicado abrir una, pues, ¿qué crees amigo mío? Que hoy estás de suerte, porque hoy te vengo ofreciendo un producto innovador, un producto que te sacará de esos apuros, y es esta. A simple instancia podría parecer que es algo simple, pero créanme que no lo es, es un delicado artefacto de alta tecnología alemana, te explicaré cómo funciona, simplemente tienes que tomar tu refresco, ¿tenemos una botella para ejemplificar? No, ¿vas a conseguir una? Ok, bueno, mientras tanto, simplemente tomas la botella e insertas esto, vean el relieve, ajá, exacto, lo pones en la tapa, así, y, le giras hasta el lado, no, no la aprietes, la destapas, y la madre se va a abrir porque se va a abrir y si que tú pongas esfuerzo de más, dejarás de sentirte un completo debilucho y estúpido, ya nadie podrá burlarse de que no puedas abrirla, así que cómpralo ya. ¿Ya conseguiste la botella para hacer la prueba de que sí funciona? ¿Cómo? ¿Cómo no tenemos ni para eso? Eh, eso es muy sad. Así que, llama ya al número que aparece en pantalla, ya es tu pedido, los envíos son completamente gratis, excepto si estás dentro de la República Mexicana. Pero eso no es todo, amigo mío, porque este producto también incluye esta madre, esta, esta cosa como de metal, que sirve para abrir, eh, estas tapas que son como de, 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 ¿cómo se llama esta? De botellas de vidrio, ¿no? Que tienen, este, la, la, la tapa como de, ¿cómo se llama? Sí, ¿no? Como de aluminio, así la pones y... ¡Chahi! 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 Se abre fácil, güey, sin que te rompas un diente u otra cosa. Así que, llama ya y haz tu pedido, las primeras 100 llamadas tendrán un descuento del 30%. Producto 100% original y patentado, no es como que le haya pintado el logotipo de una famosa marca, no es como que esta mancha de pintura sea de que... Pero eso no es todo, amigo mío, porque si llamas durante los próximos 2 minutos, al demás de un descuento del 30%, te podrás llevar un Reproductur MP3 completamente gratis. Tenemos disponible en color rojo metálico y azul metálico. Ya sabes, para que escuches todo menos Bad Bunny, o cualquier parentesco. Así que ya lo sabes, no vuelvas a ser ridículo al no poder abrir una botella. Debes poder abrir esa malita tapa. Si no puedes, yo te lo facilito. Haz tu pedido. Producto 100% original, innovador, tecnología alemana. Pídelo ya, al número que está apareciendo en tu pantalla. Ya... ya me puedo ir, en verdad estoy... estoy cansado, quiero irme a dormir o... Ya, por favor, ya. ¡Suscríbete al canal!